La expresión de la uva de Querétaro ha logrado posicionar al Estado mexicano como uno de los principales productores de vino del país. El privilegio natural que ofrecen los campos queretanos resulta en vendimias óptimas, con racimos perfectos, para vinos con singularidades que encantan. Específicamente la región semiárida de Ezequiel Montes cuenta con el Viñedo San Juanito, que nacido en 2007 ha logrado etiquetas multipremiadas, la primera en 2013 con la medalla de oro para su Malbec en el concurso Mundos Vin. La veintena de reconocimientos internacionales incluye San Juanito como ganador del año 2016 del New York International Wine Competition. Realmente los premios se deben a la pasión y al equipo que hay entre todas las personas que intervienen en el campo, todas las personas que intervienen en la bodega y pues no termina ahí. Realmente es un proyecto donde también está involucrado el tema de la venta y el tema de la cobranza. Todos tenemos nuestro granito de arena para que San Juanito esté posicionado donde se encuentra ahorita. San Juanito vino del Valle de Bernal, hecho a mano, como se denomina a Conquistado Mercado, logrando posicionarse como el favorito de muchos y busca seguir creciendo siempre asegurando la máxima calidad en cada barrica, cada botella y cada copa de vino. Los reconocimientos nos han ayudado a posicionarnos en el mercado. Cuando tú ves una botella en anaquel en tiendas apartamental y si ves una botella con cuatro medallas, dos, tres, realmente te genera confianza. Es un proyecto que tiene mucho futuro, realmente se tiene pensado seguir creciendo y ahorita como vamos, vamos muy bien. Me siento orgulloso desde hace siete años en el tema del vino mexicano y ahora con este proyecto que llevo trabajando dos años, sigo creyendo en él y me llena de satisfacción. Con información e imágenes de Víctor Barbosa, enviado Notimex.